Ay mi gente del movimiento urbano, fíjate la, fíjate la mi gente del movimiento urbano, se viene una bomba musical pero bien cabrona, si o no Mati, si o no Nani, muy 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 cabrona, imagínense una canción, una colaboración brutal que todo el mundo la estaba pidiendo y todo el mundo la estaba esperando, Karol G y Shakira, imagínense tú esa vaina, o sea ese día el planeta se va a quedar quieto man, ese día la gente no va a ir ni a trabajar, Nadie va a comer todo el mundo esperando el 24 de febrero a las 00, 12 de la noche Colombia, esperando que salga esa bomba, la canción se filtró por ahí, me dijeron que la canción se llama Te Queda Grande, algo así dicen, no sé si la, Te Quedó Grande, Te Quedó Grande, gracias, gracias mía Nani Campers, ey, no, no, esa unión es, o sea, eso que va a suceder ese día, yo te lo aseguro que tú no vas a poder, tú que estás mirando el canal ahí, no vas a poder ni siquiera darle play al YouTube, ni en buscar las tareas, ni en buscar las tareas, ni hacer nada, porque eso se va a paralizar, todo el mundo dándole play, para mirar la canción, se va a bloquear esa vaina, o sea, tu computador se va a explotar, cabrón, se va a explotar, y soporten, oye, y agárrate, porque, burro esa colaboración es muy muy igual, o sea, Karol G y Shakira, no, mamá, todas las despechadas, con Shakira, y todas las billotas perrotas, con Karol G, 25 millones Karol G de View, 25 millones de Shakira, se unieron, todo el tiempo, a las 12 de la noche, pues, puta, se va a acabar, esta mierda, cabrón, Medellín, Barranquilla, Colombia, en la casa, no, en estos momentos son las dos artistas más pegadas del momento, ey, pero a nivel internacional, no es que solo suenan acá, acá, acá en Barranquilla, o en Bogotá, que no, tú miras la lista de Spotify, tú miras la reproducción en YouTube, tú miras el Apple Music, donde tú te veas, número uno, Shakira, número dos, la peladita esta de Estados Unidos, ¿cómo que se llama, la que era Hannah Montana? Miley Cyrus, Miley Cyrus, de segundo, y ahí viene a quién está, el tercero, Karol G, y ahí viene a quién está, el cuarto, Shakira, no, puta, esto está, claro, ya van a hacer sus billeticos, están aprovechando el momento, y a hacer sus billeticos, a hacer sus billeticos, a mí me encanta esta colaboración, yo soy fanático de Karol G, pero soy más fanático de Shakira, porque es de la época mía, ya nosotros los dinosaurios de 40 para arriba, y los otros de Nanny Camper, que son, los Nanny Camper, que son los de, los seguidores de Karol G, entonces muchachos, acuérdense de mí, y acuérdense del movimiento urbano que se los dijo, se los dijo, 24 de febrero, tu computador va a explotar, no importa la marca, porque se unieron, la bichota, y se unió la loba, así que ya sabe, la bichota y la loba se unieron, 24 de febrero viene esta canción, ey, si me entiendes, ah, este, este, esta sesión está patrocinada por, por Vaselina Cosmética, esta canción está patrocinada por Vaselina Cosmética, para todos los héroes que me tiran la mala en el canal, te recomendamos, con un poquito de esta Vaselina, búscala en YouTube y se la echan en el Chobi, para que le refresca, y nos vemos, dale play, movimiento urbano y activa la campana, a la foca.